Bueno, esta serie de eventos, eventos culturales que les hemos llamado Como Así Somos o Noches de Verano comienza ya con la primera firma de convenio con la Cámara de Comercio de San Rafael donde se unen las distintas direcciones de la municipalidad la Dirección de Cultura, la Coordinación de Juventud, la Dirección de Turismo la parte de extranjeros, el padrón de extranjeros y se empieza a realizar distintas actividades al aire libre actividades culturales con el fin primero de brindar muchísimas veces lo que de los propios San Rafaelinos decíamos, acá en San Rafael no hay nada para hacer en la noche ¿qué se puede hacer? entonces dijimos, a ver, tenemos esta problemática ¿cómo la podemos enfrentar? tenemos esta problemática de que los San Rafaelinos mismos decían, los turistas no, los turistas les encanta no tener actividades en la noche pero en realidad tenían actividades porque ya teníamos obras de teatro desde la tercera temporada en cuanto a obras de teatro y la verdad que han venido muy bien y esto ha tenido un muy buen impacto a nosotros turísticamente como destino nos ha permitido estar posicionados en los principales medios a nivel nacional entonces bueno, eso es una propaganda aparte que tenemos ¿cómo se enfrentó esta problemática? se hace una firma con la Cámara de Comercio y empezamos a llamar a bandas locales para que participaran de toda esta organización tal vez así que se empiezan a montar los shows, shows en el kilómetro cero shows en la terminal del ferrocarril, shows en Plaza Francia, en Los Reyunos, en Valle Grande en Valle Grande por ejemplo en el camping municipal y en algunos, en otros, en establecimientos privados ¿cuál era la intención de todo esto? ¿cuál era la obligación de entrada libre y gratuita? abierto para todo público y que se pudiera mostrar todo lo que es en la banda Santa Falina todo lo que hacemos nosotros culturalmente, no solamente a los sanrafarinos sino a los turistas vos acordate que las bandas de San Rafael tienen una oportunidad o un escenario muy grande en el cual mostrarse que es la fiesta del turismo entonces este impacto que tiene de ser los coorganizadores en la fiesta del turismo darle la posibilidad a las bandas locales que se muestran nos llevó a decir, acá tenés otro lucho de mercado, acá tenés otra posibilidad que le va a servir a los sanrafarinos que está pidiendo una actividad que hacer en la noche y también le sirve a las bandas pero cuando hablamos de banda no son solamente bandas de rock and roll tenemos folclores, tenemos todo tipo de expresión musical y eso lo pudimos mostrar eso se trabajó muy fuertemente tal es el caso que ya este fin de semana se hizo el cierre de este ciclo pero bueno, el impacto ha sido buenísimo la gente nos ha agradecido y esto ya siente un precedente para lo que pudo llegar a ser ya Semana Santa o para lo que es la temporada de invierno y ya lo estamos trabajando y la intención es esa que las bandas de San Rafael trabajen en un circuito cultural y que el sanrafarino pueda disfrutar, el sanrafarino y los turistas pueden disfrutar de distintos eventos, todos absolutamente gratuitos ¿el tema del ciclo de cine también? el tema del ciclo de cine, bueno, por eso cuando dije el tema de las bandas está pensado para lo que va a ser el fin de semana largo del carnaval el 2, 3 y 4 de marzo donde vamos a contar con 6 películas todas nacionales o con coproducción argentina y española ¿por qué? ¿por qué lo que buscábamos? buscábamos que esto no cayera y que elemento no o podíamos sumar a las bandas locales entonces surge la idea de proyectar al aire libre que el techo sea las estrellas y que la gente concurra en familia sobre todo de disfrutar de muy lindas jornadas con unos excelentes títulos de películas que están por estrenarse algunas ya sean estrenadas y otras que son unos clásicos que la última noche va a ser de cine clásico son películas ya aclamadas por el público todas aptas para todo público también era lo que solicitamos la gente del INCAN bueno, es así que se conforma esta idea se hace detrás del parque Politero y Goye donde van a actuar bandas locales se va a comenzar de temprano a partir de las 18 horas con bandas locales patios de comida para ir acercándonos a la noche en el momento en que empieza a oscurecer alrededor de las 8 y media, 9 de la noche se empieza con la proyección de películas donde lo fundamental es que la gente que participa, que va a ver este evento lleve su reposera porque es algo muy San Rafaelino es algo que nos gusta mucho llevar nuestra reposera sentarnos, poner nuestra ayerera poder disfrutar de excelentes comidas de excelentes compañías y sobre todo de un patio de comida de una noche de alegría para todos los San Rafaelinos ahora están con el tema de cuidado del Valle Grande más que nunca ustedes también estuvieron participando en eventos deportivos entregando bolsas concientizando sobre la limpieza del Valle Grande si efectivamente nosotros desde hace muchísimo tiempo primero hay una primera medida que se toma por parte del municipio es que tenemos el punto geográfico con mayor presión de gente esto se ve reflejado en cuanto son las temporadas por ejemplo fines de semanas largos o vacaciones la presión de basura que tiene este lugar entonces en un primer momento la primera decisión que se toma es montar una subdelegación la subdelegación de Valle Grande donde se empiezan a realizar las distintas mejoras en este caso primero con un plan de poda ya que empezaba la temporada de lo que era el turismo de contingentes donde hay una gran cantidad de colectivos que transitan la ruta entonces empieza primero con la temporada de poda se podan todos los árboles después se hace una mejora en cuanto a banquinas a la limpieza de banquinas y se empieza a tratar fuertemente el tema del del trato de la basura o el manejo de basura empezamos creando una conciencia que ya lo venimos creando desde hace bastante tiempo primero en el San Rafaelino porque cuando hablamos de la basura que vemos en el Valle Grande vos sabes que los primeros que generamos la basura somos los San Rafaelinos y las dejamos en el lugar no si los turistas que ya vienen con una conciencia del trato de basura o si generan una basura poder llevarla a sus lugares donde están alojados y poder dejarlas ahí para que después las pase a recolectar pero nos dimos cuenta que el San Rafaelino es el principal problema que tenemos donde dejan las clásicas bolsitas colgadas arriba de los árboles pensando que quizás el tiempo las destruirá quizás pasará alguien por entre medio del campo y las podás recolectar no es así lamentablemente es una cuestión cultural y la hemos venido trabajando frenando a la gente en lo que es el pódico de ingreso de San Rafael explicándole lo que es esta conciencia lo que es la conciencia de que la basura que vos generás por favor volvéla a tu casa y deposítala realmente en un cesto porque si la dejas colgada en el árbol colgada en un alambrado lamentablemente nadie la va a recoger entonces pasa por nosotros primero la conciencia y en eso es lo que nos vemos abocados después como segunda medida ya un poco más elevada que es el tema de reciclar la basura o la separación de residuos que ya llegó este programa todo lo que es Valle Grande todo lo que es la calle Cubillo Valle Grande donde se le ha brindado la municipalidad de San Rafael le ha brindado a los prestadores las bolsas para que puedan hacer la separación de residuos se le ha entregado folletería para que la dejen dentro por ejemplo lo que son las cabañas para que lo dejen dentro de los alojamientos para que el turista participe de esto y saca saca en realidad lo que nos va a permitir nosotros de acuerdo a las experiencias que tiene la municipalidad de otros lugares donde se ha hecho se han eliminado un gran porcentaje del material plástico las botellas plásticas en la sequía esto es muy bueno entonces lo que buscamos nosotros que esto se pueda repetir en Valle Grande que no vaya más materiales plásticos en los ajones o en los ríos y lo hemos visto en la ciudad entonces estamos en busca de eso si bien hace poquito que se está implementando la aceptación ha sido excelente y creemos que esto es el camino que de a poco el San Rafaelino entienda que esto tiene un fin esto es el tema de la basura tenemos que ser conscientes de lo que generamos tenemos que saber reciclar tenemos que hacer una separación correcta de los residuos y tenemos que dejarlo en el lugar adecuado y los días adecuados por eso creemos que ese es el camino correcto hay que crear conciencia y se viene realizando y lo vemos lo vemos por la cantidad ya de basura que se ha se ha separado y que ha recolectado la municipalidad que viene prendiendo y estamos muy contentos de esto porque la intención es estar todo lo que es biodiversidad o sea porque es plástico vidrio tienen otro tratamiento y somos los mismos San Rafaelino lo que tenemos que colaborar tenemos que tener una conciencia sobre todo en Mallerando o en cualquier lugar en realidad traerse la basura que los genera tratar de en su casa de separarla y tratar de tener un mundo mejor para nosotros y para nuestros niños también ¿Cuáles son las conclusiones de esta temporada de verano? Mira, la temporada de verano si bien cuando vemos esta gran devaluación que se produce o este aumento del dólar pensamos que en un primer momento iba a ser beneficioso si nosotros comparamos con temporadas anteriores donde veíamos que el turismo que venía de San Rafael era un turismo de pasada ya que pasaba a la chica a través del paso P. Buenche para poder realizar las compras ya sea las compras de estudiantil o poder traerse un televisor o algún elemento alguna tecnología electrónica dijimos bueno, con este aumento del dólar quizás puedan venir tiempos mejores hay una realidad una realidad que en el mes de enero se cerró 3 puntos por debajo con respecto a lo que fue el año pasado si bien 3 puntos no es mucho cerramos a un 73% en comparación de un 76% el año pasado en 9.500 plazas no es tan complicado podemos decir que turistas han habido lo que no han habido es el nivel de gasto a por en esto si se ha visto reflejado en algunos casos en algunos sectores un 30% un 35% menos en cuanto a nivel de facturación con respecto al año pasado sin contar que el sector no trasladó en forma directa toda esta devaluación que ha habido tenemos hoy una inflación prácticamente del 50% más en la provincia de Mendoza y el propietario de cabañas o el propietario de bodegas no ha trasladado de forma directa a los precios porque eso nos permitió a nosotros ser competitivos si bien ha soportado el empresariado este costo como beneficio para San Rafael podemos decir que esto permitió que vinieran mayores que pudieran mantener la misma cantidad de turistas que son muy buenos el número si vos lo comparás a nivel provincial o con respecto a otros destinos nos posicionan muy por arriba estos números son excelentes el problema es el nivel de gasto ahí ya no podemos nosotros ponerle el dinero en el bolsillo al turista y decirle gaste porque cada uno sabe hasta donde puede soportarlo pero si estamos contentos primero porque hubo gente lamentablemente esta gente que vino no gastó con respecto o igual que otros años y eso si se ve reflejado fuertemente un 30 o un 35% dependiendo del sector ha sufrido el impacto menos nivel de gasto si la señora de la asociación cañón del atuel nos decía que iban a poner una antena de movistar en el valle grande por el tema de la telefonía celular hace muchísimo tiempo que se viene reclamando desde la municipalidad de San Rafael hemos tenido reuniones con la gente de movistar ya que es el servicio que cubre si te puedo decir que el proyecto está las intenciones están desde la municipalidad se le hizo gestiones para donde se estableció el lugar para que la propietaria pudiera llegar a un acuerdo con Telefónica el lugar está la empresa quiere realizarlo estamos todos expectantes si seguramente habrá que cubrir algunos detalles técnicos ya que estamos en un cañón y este tiene una geografía zigzagueante entonces quizás queden algunos puntos en negro que está tratando de resolver el movistar a ver cómo nos puede eliminar estos puntos negros o puntos de conexión pero sí próximamente se va a poder llegar a tener una conexión de mucho mejor manera en la conexión el gobierno de la la la